¡No! ¡No! Mira, yo puedo venir... Yo puedo venir... Tranga y mal... Pero vos me pones una pistola y yo levanto... ¡Levanto! Y esto en cámara lenta... Mirá, mirá, mirá... ¿Drojas? ¡Azulunara! ¡Azulunara! Del color del cielo... ¡Azulunara! ¡Azulunara! Del color del mar... ¡Yo he cantado Azulunara! ¡Yo también! ¿Qué le hice, querida? ¿Qué es Azulunara? ¡Chupalo! Esto es del nudo total... ¡Esto pide presión al bien! ¡Esto pide bulba! ¡Esto pide bulba! ¡Esto pide! ¡Esto pide colales! ¡Azulunara! ¡Azulunara! ¿Los zapatitos son tuyos? Sí, obvio... ¿Para que tenés algún problema? ¡No! ¡Mirá, eh! ¡Sin! ¡Mirá! 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 ¡Mirá qué distinto! ¡5! Te trajo una sorpresa... ¿Qué me trajiste, eh? Gabriel Machado... ¡Viste vuelvo loco! ¡Como a chicos! ¿Cómo es trabajar con tantas figuras y con Florencia Peña a la vez? ¡La mejor! ¡Mirá lo que es! ¡La amamos! ¡Por favor! ¡La más linda, no! ¡La más linda! ¡La más talentosa! ¡La más linda! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué llevo! ¡Lavate la boca! ¡Te hablara de mí! ¡Mi amor te loco! ¡No, otra viste! ¡Mirá el defecto rebote! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mi pabia! ¡No, boludo! ¡No sabés! ¡Estoy re... ¡Eso! ¡Ahí! ¡Trompa, trompa, trompa! ¡Ey! ¡Esa! ¡Hombre! ¡Todo junto!